Voy a estar más tranquila cuando Lorenzo y Ángeles caigan de una vez. Bueno, de eso nos estamos ocupando, señora. ¿Usted cree que ellos pudieron salir del país? La verdad que me parece un tanto incierto aún. Si lo hicieron, debieron cambiar sus nombres y documentación. En estos momentos estamos revisando llamadas telefónicas y la lista de sus familiares directos de ambos. ¿Familiares? Sí, y al parecer Lorenzo tiene a su padre aquí, en Buenos Aires. Y la señorita Green a un hermano. ¿Qué haces, invierno? ¿Qué haces? Lo estoy escuchando al comisario. ¿Hay novedades de algo? No, no hay novedades de nada, pero todo esto me preocupa. ¿Por qué? Por tu mamá, porque no me gusta que esté pasando por todo esto. No la veo bien. A mí también me preocupa, mamá. ¿Y? ¿Solo eso te preocupa a vos? Eh, que no te agarre espiando porque no le gustan esas cosas. Sí. Lola. ¿Volviste con Brenda? No. ¿No? No, y te pido que no más hagas ninguna escena porque yo no te mentí. No te quedas generada, Lucas. Yo siempre te dije que no la había olvidado a Brenda. Ya sé. Pero igual te quiero decir lo que pienso. Está bien, te escucho. A ver, esto ya parece un trencito. ¿Eh? Sí. Brenda adelante. Vos la seguís. Yo te sigo, Diego me sigue. No te reís. No es gracioso. No. Perdón. ¿Y sabés qué es lo peor? ¿Qué? Que todos estamos locos con el día de adelante en vez de darnos vuelta un segundo a fijarnos quién nos quiere de verdad. Alguien tiene que cortar con este trencito y esa voy a ser yo. Porque me harté de ser siempre el vagón del medio. ¿Entendiste? Sí, te entendí. Era eso nada más. El que llega último, el que llega último, el que llega último por en la mesa. No seas tonto, no seas tonto. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué se hace acá? Saludo. Esa. Tuve la clase de taekwondo tremenda. ¿Y qué podés esperar de vos si sos el mejor ninja del mundo? Sí, igual me quedé con un hambre. Pero me imagino, va a bañarse primero. Sí, hay olores, ya casi siente olor, ¿eh? No te esperaba. No, la verdad es que quedaba muchas cosas por hacer, así que no me animé a irme. Nada, lavé la ropa y la planché, hice un poquito de comida. Si no te molesta. No, no, al contrario. Compré comida y bueno, mirá qué buena sorpresa que me diste. Bueno, entonces metemos la mía en el freezer. No, no, esto por freezer. ¿En serio? Sí, sí, comemos. Dame la mía, ¿qué lo pongo yo? No, te quedás a comer, ¿no? No. Sí, por favor. Dale, dale, Pablo, quédate, por favor, por favor, dale. Al ninja oloroso no se le puede decir que no. De verdad. Me van a sacar la tenencia. No, no te van a sacar la tenencia. Sí, esto pide el asistente social. Se dijo engañar por mi marido y entonces por mi ex marido. Ay, y entonces hizo un informe que lo beneficia a él. No suelen pasar esas cosas. Sí, pero no le importó nada. No le importó que sea un mujeriego, que me haya dejado por una más joven, más linda, más todo. Y además que mi chico esté en peligro. Porque yo no sé si usted sabe, pero a él lo secuestraron en un momento, ¿no? Y entonces a mi ex marido lo secuestraron en un momento y entonces mi hijo tenía que ir al colegio con un custodio. Con eso tenía que ir. ¿A usted le parece que eso es bueno para un niño? Ay, no, me parece algo común, ¿no? No, no, algo común no es. Es espantoso, es espantoso. Y yo te voy solo. Bueno, y yo te voy a ayudar. Y como usted me pidió y me dijo que usted me podía dar ayuda yo, ¿cómo estoy desesperada? Y no te lo dije en vano. Quedate tranquila. Sí. ¿A lo que me hizo? Pasá, pasá, esperá un segundo. Ay, no quiero que me veas llorar. Bueno, bueno, tranquila también. Anda ahora y yo en un rato te vuelvo a ver. Muchas gracias, pero me va a ayudar. No, arriba, tranquila. Sí. No te angusties porque no vale la pena. Bueno, ¿cómo no vale la pena? Sí, vale la pena, pero todo se va a solucionar. Está bien. Gracias, muchas gracias. De nada, de nada, Gaby, de nada. ¿De quién nos tenemos que ocupar? De joderle la vida a Julián Jiménez. Ah, no, Brendi. No, yo te puedo soportar muchas cosas, pero esto no. Vos no te vas a ir a dormir sin comer. ¿Qué sos, chiquitita? ¿Qué te pasa? Pero la podés cortar, te dije. No tengo hambre, punto. Bueno, entonces yo te la dejo acá. Y si vos a mí me querés, después vas a comer. No, eso no se vale. Me estás obligando. Ya te dije, no voy a comer, no tengo hambre. Ay, pero ¿qué le pasa a los amorosos esta noche? Que ninguno quiere comer. ¿Los amorosos? ¿Dijiste? Ah, ¿ves? No querés comer, pero tenés fuerza para chusmear. Querés chusmear. ¿De quién estás hablando? No entiendo. No, no, no. Primero lo primero. ¿Vas a comer? ¿Pero qué me estás chantajeando? Es lo que me faltaba. Vos prometeme primero que vas a comer y yo te digo. Está bien, te lo prometo. Le dije a los amorosos de Sabines porque Pablo tampoco quiere comer, tampoco está así. Que es la luna, no sé qué les pasa. Ah, él está con dolor de panza. No, si le llevé un pollito hervido con un pollito de masaje. Una perdición, ¿sí? ¿Sabes lo que me dijo? Dijo, no, así y va, viene, va, viene, no sé. ¿Dónde? En el garage está. Me parece que está acomodando unas herramientas, unas cositas, así de acá. Y bueno, capaz se sentía mal, ¿no? Para mí no es dolor de panza, ¿eh? Es mal de amobles. Así que somos dos inapetentes. Vamos. ¿Qué es una nueva moda esto de esperarme en la puerta de mi casa? Le dije que tenía que hablar con usted, ¿se lo dije o no? ¿Y yo qué le dije? Que hablábamos mañana. Oca, y me viene igual. Sí, ya veo. Bueno, necesito saber qué pasó entre usted y su hermana. ¿Fue por lo de Gabriela? Ay, Marcos. Dígame eso y yo me tomo el buque ya mismo. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, fue por eso. Porque las escuché hablar a Noelia y a Gaby en la empresa y así me enteré. Y fui a ver a Noelia para pedirle, por favor, que le dijera la verdad a usted. ¿Está contento ahora? Vení, sentate. ¿Y qué te parece? No, no, no lo puedo creer. Es como un picnic. Pero entro de casa, ¿viste? No, no, no. Es genial. Es como un picnic de interior. Total. Bueno, era para que te agarre un poco de hambre. No, no, sí, hambre me agarró. Me parece que te confundiste un poquitito porque la pechugota esa no es genial. No, no, vos estabas mal en la panza, tenés que comer eso. Sí, no, 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 no entendés. Eso yo no lo como. ¿Cómo que no? Sí, lo vas a comer. ¿Qué es? ¿Es puré de manzana? No, vos estás... Pero es rico, dale. Comelo. No, si estás completamente loca. Yo no como puré de manzana desde que tengo dos años. Proba este puré. No, estás completamente... Probalo, por favor, te lo pido. Dale. Dale, lo voy a probar porque me estás mirando así. Dale, dale. Una, dos, tres. Otra vez sopa. Me da mucho gusto volver al ruedo. Te guardaste bien, Gonzalito, y lo celebro. Sí, sí. ¿Fuiste más bien? Bueno, se agradece. Pero soy un trabajador, ustedes lo saben. Mirá. Tengo una tarea casi humanitaria para vos. Yo soy un filántropo, jefe. Me haces acordar cómo me haces reír. ¿A qué sentido lo hubo? ¿Y a qué me tengo que dedicar entonces? Hay una... una pobre madre a la que tenemos que reunir con su hijo. Pero qué maravilla. Me despacha, me despacha. ¿No se durmió? No, no, me despacha. Quiere estar ahí solo con la luz prendida. Qué lindo. Qué grande está. Bueno, había tanto, pero dejé todo listo. Ya está. No, no te hubieras cansado, lo sigas mañana. No, es que justamente quería dejar todo listo hoy. No entiendo por qué. Julián... Yo... Yo renuncio. No voy a trabajar más acá. Me voy. Pero no entiendo por qué. Noelia vino a verme. Estaba enojada. Vino como una loca. Me dijo de todo. Discutimos. Pero no... No quiero volver a pasar por esas situaciones, Marcos. Por ella. Por el bebé. Porque si le llegara a pasar algo, yo no me lo voy a perdonar nunca. No, sí, sí, sí. Tampoco quiero pasar por esas situaciones por mí. Porque de verdad a mí no me gusta estar en el medio. No entiendo para qué vino a ver la cabra. ¿Qué vino a hablar? Por usted, por usted. ¿Qué duda le cabe? Porque me echa la culpa de todo. Y yo... Y yo... Estoy empezando a sentir cosas... Feas. Horribles. ¿Qué cosas? Siento bronca, siento impotencia porque... Porque nosotros no podemos estar juntas. Y yo también. Yo también siento lo mismo a usted. Siento bronca, siento impotencia, no... Me pasa todo lo mismo. Me sentí atacada por Noelia. Y yo le contesté. Y le dije todo lo que pensaba y... Me desbordé. A mí no me gusta... Ponerme así. ¿Discutieron muy fuerte? Sí. ¿Sí? No le voy a dar detalles. No, no hace falta, no. Está bien. Sí. Yo no... No puedo más con esto. No puedo seguir así yo. Siento que me estoy muriendo. No puedo más, Barco. No tengo fuerza. No puedo. Yo tampoco puedo más, Victoria. No tengo más fuerza, tampoco no. Siento que me estoy muriendo también. Siento lo mismo que usted. ¿Qué haces, Fraquita? Andate, por favor. Andate, Leo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Me vas a hacer una denuncia por acoso? ¿Eh? Te estás yendo al carajo, Noelia. ¿Lo entendés? Primero con lo de Marco, después con lo de tu viejo. ¿Por qué me hacés todo esto? ¿Qué te hice? Esto no está funcionando. No. No. Mi vida tampoco funciona. Yo si no estoy con usted, no voy ni para adelante ni para atrás. Estoy estancado. No funciona, no sé nada. No sigo para nada. No podemos seguir así, Marco. No. Yo tampoco puedo luchar más contra... Contra lo que siento. No puedo luchar más. No me está entendiendo. Yo no dije eso. ¿Qué dijo? Nosotros no podemos estar juntos. No podemos. Tenemos que poder frenar esto de la manera que sea. Si es necesario que yo me vaya lejos, lo voy a hacer. Pero no puedo seguir así. Yo necesito... alejarme. ¿De mí? De todo. No puedo, Marco. No puedo más. No puedo seguir así. No puedo. A ver, Leo. Escúchame, por favor. Mi viejo entendió mal. Entendió mal. Yo estaba muy nerviosa. Y, bueno, estaba con problemas, con cosas que no tienen importancia. ¿Qué problema? ¿Te peleaste con Marcos? No importa eso. No importa eso. La cuestión es que yo estaba mal. Me llamaste vos porque no parabas de llamarme. Y me puse peor. O sea que nunca le dijiste a tu papá que yo te estaba acosando. Eso me querés decir. Fue un malentendido. Fue un malentendido. Yo lo voy a hablar con él. ¿Viste cómo se ponen los padres cuando uno está mal? Yo voy a hablar con él y le voy a explicar todo. Y va a estar todo bien. Confía en mí. Puede ser. ¿Sabés qué? No te creo nada, flaca. Leo, escúchame, por favor. Vos estás haciendo esto por algo grosso. Yo lo sé. Me querés sacar de encima a toda costa. Y yo sé bien por qué. Porque ese hijo es mío.